¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Ya hemos abordado las diferentes perspectivas de cómo el humano se ha relacionado con la religión. Pudimos apreciar que fue un mecanismo primitivo para poder lidiar con la parte funesta de la vida, y que a su vez nos ayudó a ir comprendiendo la naturaleza. Pudimos apreciar que creer es una parte fundamental de nuestra especie. También vimos que los problemas que conllevan las creencias han sido abordadas desde el punto de vista de la psicología. Pero el día de hoy abordaremos este tema desde el punto de vista filosófico, ya que según Hegel existe algo que nos ata a ser sometidos a algún poder, tanto fáctico como real, pero a su vez también aspiramos a este poder. ¿Como contexto a esta visión tenemos esa práctica económica más antigua de la sociedad? que ha sido la escritud, por la cual ha influido mucho en cómo apreciamos la realidad al poder y a nosotros mismos. Ya que desde el Antiguo Testamento, en el Génesis, está justificada esta práctica llamada la maldición de Cam. Y que podemos verla presente en nuestros días, desde las luchas culturales hasta las raciales, que nos indican esa visión retorcida de la realidad, pero que ha estado presente en nuestra evolución social. Esta dicotomía de poder que según Hegel establece que cada mente necesita el reconocimiento de otras mentes, donde si no se da el reconocimiento, se da el conflicto. Ya que Hegel en esta dicotomía menciona que existen dos tipos de mentalidades. Una de ellas es la del esclavo, que ésta se basa en apreciar la vida sobre la libertad. Es decir, que las acciones que realiza no siempre son por decisión propia, sino porque sabe que debe hacerlo por algún beneficio. Donde el individuo renuncia a una parte de libertad por tratar de mejorar su vida. A contraposición de la mentalidad de amo, que ésta es apreciar la libertad sobre la vida. Es cuando alguien realiza algo por una acción propia. Como ejemplo, tenemos hoy en nuestros días la nación de Estados Unidos de América, que se justifica con su propio decreto del destino manifiesto a ejercer acción sobre cualquiera. Con su ya cancino lema de libertad a costa de la vida. Y de verdad que hemos visto cuántas vidas ha costado su visión de libertad. Pero en un sentido más personal, se dice que a lo largo de la vida el hombre cuenta con ambas mentalidades. Esto es a lo que Hegel le llama la teoría de la mentalidad del amo y el esclavo. En ella establece que en alguna parte de nuestra vida podríamos ocupar ambas posiciones. Invirtiéndose los roles de seguir órdenes, ahora darlas. Ahora el nuevo poder que da órdenes va a hacer lo mismo como hicieron con él de seguir órdenes y ahora darlas. Pero lo peculiar de esta visión es que a pesar de que el amo ahora es quien da órdenes, sigue siendo un esclavo de ese ciclo. Paradoja de tener poder pero estar sometido a otro poder. Y la base fundamental de esta teoría es que para que exista el poder, debe de existir una parte dominada. Es por eso que no se debe de acabar la otra parte o extinguirla, debido que para que exista la dialéctica o el poder, los dos deben de estar vivos, para que exista ese reconocimiento. Es por eso que la fe necesita creyentes o el estado ciudadano. Si no, estos órdenes no existirían. No habría ricos, no habría pobres, sin una parte o la otra. Pero el dominado, más que ser amo, lo que busca es reconocimiento. Podemos ver este peculiar comportamiento en las estrellas de Hollywood o empresarios, que ya cuentan con bastante dinero y este pierde el interés para ellos y buscan una clase de reconocimiento mayor. Según ellos, buscan ayudar a personas con una visión mesiánica, adoptar niños en África, etc. Ya que como habíamos mencionado, el ser amo vincula con alguien o un grupo. Y lo que el esclavo o sometido quiere es la libertad. Para Hegel, la libertad es un derecho. Pero esta teoría determina lo que son las relaciones humanas y los sucesos históricos. Ya que como hemos sabido, en todos los tiempos los deseos humanos se han enfrentado entre sí. Las mentalidades chocan y se enfrentan por la desigualdad. Ya que todo mundo busca ser reconocido y ser diferenciado del resto. Pero algo claro está. Los dominadores se imponen anulando el deseo de reconocimiento de los dominados. Por ejemplo, la iglesia y su falso dominio sobre la salvación. Y el antonomismo o ese derecho natural de la salvación que se encuentra en nosotros mismos. Podemos ver este principio dominador anulando las estructuras de salvación del dominado. Para Hegel, ninguno de estos personajes es libre. Ambos están dominados. Pero unos están dominados por personas y otros pueden estar dominados por ideas. Pero algo clave que habíamos mencionado es su base. Ambos se necesitan para coexistir. Este pensamiento reflejado claramente en lo que es la visión de la economía liberal. Podemos ver como países se someten a otros países. Un tipo de relación universal que describe perfectamente muchas de las dinámicas en las que estamos inmersos. Pero en realidad lo que Hegel invita es a favorecer esa conciencia de derecha. De que en realidad hoy, aunque experimentemos ese sometimiento, el tratar de librarnos de este sería invertir el progreso social. Como podemos apreciar, Hegel romantiza y justifica esta relación. Y es que lo que ha marcado la historia es esa relación desigual entre los seres humanos, entre tiranos y tiranizados. De este modo, la dialéctica histórica es la dialéctica del amo y del esclavo. Lo que ha movido la historia es la contradicción entre unos y otros. Ha dado a lugar esa desigualdad en la autoconciencia de los seres humanos. Esto es muy parecido al pensamiento de lobos y ovejas de Nietzsche. Que veremos en un siguiente episodio para poder comprender más este pensamiento de Enjambre, Colmena, Gregor, Seidguides, etc. Pero bien amigos, hasta aquí este breve informe acerca de cosas que han influido en nuestra percepción del mundo y cómo hemos llegado a ver lo que son las estructuras de poder y de creencias. Ya sabes que si tú tienes algo que agregar, por favor déjamelo escrito abajo en comentarios. Yo los leo todos y los respondo. También en esa parte encontrarán mis redes sociales donde encontrarás más información de este tipo. Si a ti te sirvió este video, también no dudes en suscribirte, en darme un like, en compartir a alguien que tú creas que este video le pueda hacer de utilidad. También en la parte inferior encontrarás las formas en las cuales tú puedes apoyar a este proyecto y hacerlo crecer. Pero si has llegado al punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día. Gracias por ver el video.